por eso a usted jamás le llega la señal que marca usted que marca miren qué rica esta sombrita así como venimos de con el cuerpo caliente se siente bien rica no aquí lo estamos tomando por la frescura y yo me buscaba yo yo la conserven o con las que se parecen a la mangonía y se parecen a la mangonía pero un poco de agua y fueran de uva fueran uviadas uviadas y más ganas en rajita para que rica les cuento que dice un anuncio para vender jandillas vendo jandillas dulcita y que más y que más y a la puerta de su casa la mentira más grande que le haga una se queda esperando la parte de la no es sólo eso a veces cuando hoy viene un verdurero el bien enunciando de todo esto cuando uno va al carro de ellos no sólo de estas cositas le llevamos pero hay uno que anda en el volado en la boca yo ya me imagino después después de haber venido todo el día como la que el galiba compadre hay nhưng está creo que no es un abrigado y tarzan ya la habitación no es un abrigo es una buena no son este dominicanos, como son? barranquillero dominicano mami deja no lo estoy viendo ay cheleta tiene bebito le van a salir dando debajo de las asculeras no porque no sale si salen o no y un banco tienen un relax este no me lo voy a aprender no es que así no se vale tiene que decirlo así y vamos a comprometernos a ver quién se lo aprende más rápido en una poza está una tepemechinera dice lo que le diga Manuel una poza muy entepemechinada una poza bien entepemechinada no ha sabido quién la ente no sé entepemechine y el primero que la entepemechinera será el buen entepemechinera le vamos a poner un 5 dale le toca una poza entepemechinada 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 no pero la tiene que decir rápido que es la decente penechinera es decir buen decente pimichador bueno me gano me gano bueno pasemos este pantalón se le anda cayendo cuando vienen no vienen solo por venir no mami no anda agua gracias mario buenas para la danza pero helada buenas 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 tardes buenas tardes bendición de todos hermanos por aquí venimos a hacerle un poquito de bujía ah está bien el nombre dentro no por aquí ah si mire malrique permítame yo he soñado con una silla de esta ser sillón mandar a hacer una silla como esta como esta si es que estos sillones son de esos que dilatan estos sillones dilatan un resto de años chulada mire nosotros los salvadoreños lo que no sabemos lo inventamos menos chambres tiene que decir aclaración diga usted como menos chambre diga ah no conoces a marrique no es que el es mentirado es mentiroso yo creo que usted me gana usted me gana chambroso y medio nosotros pues así bromeamos nomas para que sea cierto nada no lo entretiene solo echándole el brazo aquella que le cuento estos bichos se tienen algo ahí escondidos manrique andaba por cuatro caminos ever vive cerca que secretos se tendrán a saber y usted como sabe que usted y en aquel día nos han dicho antes usted lo han escuchado con ellos que es bien visto es que mire si es verdad si nos vimos y en cuarentena en cuarentena en cuarentena nos vimos y quieres que diga con quien lo vi no con quien no con quien si andaba con un amigo solo con él no hay una muchacha también ay madre ay madre ay madre ay madre y usted anda con quien o en donde se lo vio a él ahí mismo lo juntamos dígale dígale y dígame que andaba y dígame que andaba usted ya estaba allí cuando yo llegué saliendo venía de allí de repente le di la mano y la chocamos allí nosotros lo bueno es que no andaba a dañer aquí con nosotros y no quedé lo crucificaron en la casa al llegar verdad no coste este en la ferretería no fue ese día yo estaba trabajando estaba trabajando y yo estaba en la ferretería fui a comprar una cosa que estaba haciendo la instalación de la corriente para el cuarto estaba haciendo la instalación de la corriente entonces resulta que a la casa ya dejemos eso una aclaración para que ustedes no anden ahí pensando cosas papi buque si ya buque bueno para allá dejemos ese tema porque ahorita vamos a pasar aquí bueno aquí tenemos el bus con quien tengo el gusto con Ángel Ábrego el de las meras ábrego igual que allá verdad la mera macoyas obvio nosotros las ábrego somos así y andamos con el desay y por allí tenemos enfrente a Santillo Bye Santillo No no pa no papá unos días de la holga no no por eso yo no entendía o sea que él iba a ser mi abuelo pues yo tengo bastantes abuelos Pero como él dice que les tiro a las dos, tía, a mi tía y a mi mamá. Será cierto, tía. ¿Y cómo está este chunche? Ah, no, que no le gusta el chambre, pues. Es que el chambre no es que me guste, pero que me entretiene, hombre. No, pero ya dejemos los chambres. No dejemos los chambres, ya, hombre. No, ve, hablemos de la gente. A ver, hablemos de usted. No, mejor entreguemos. Bueno, pues nosotros venimos a hacer la entrega de este humilde paquete. Aquí, a mi tía, creo que ya hemos pasado y que siempre nosotros tenemos la oportunidad de pasar. Nosotros, en el mes de diciembre. La verdad que aquí, gracias al amigo Pedro y su esposa Ana Caballero. Ellas, pues han sido los que han aportado para alguna de las canastas que entregamos y faltan a entregar. Así que aquí se las hacemos llegar. Es poco, pero como dicen los amigos, de buen corazón. De buen corazón, no esté grande, grande, que en este su nombre estable. Gracias a Dios. Y es una gran ayuda para mí. ¿Va que sí? Sí, seguro. Bueno, ahí, este, pues como podemos observar, ella está agradeciéndole ahí a los amigos. Gracias. Pues que fueron los que patrocinaron estas bellas, estos bellos paquetes. Y nosotros, como siempre, andamos con toda aquella alegría y emoción. Ya nos íbamos a dormir. No, es que lo que pasa es que ahorita andamos un poco de cansancio, ¿verdad? Pero la alegría nunca la dejábamos. La dejábamos, como quien dije allí, como reposada del verbo. Descarnacion. Después puede tomar en pie. Después es activation. Ah, pues sí, está bueno. Pues sí, muchas gracias al amigo Pedro y a su esposa. Y a ustedes también por la entrega de este paquetillo. Ya está. Gracias. Gracias. Y si ya, mañana nos toca que venir. Miren, y una pregunta, y es cierto que el muchacho de aquí viene a visitarla conmigo. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Esos son mentiras. Para que sí, estos bichos no son mentiras. No, es que es broma. Simplemente que a mí me gusta molestar a Santillo. Siempre lo hemos molestado. Es que como la realidad es bien conocida nosotros. Espere, dejemos platicar esto con mi abuela, con mi tía. Olga, Santillo es una persona muy humilde. Sí. La verdad, pues nosotros tenemos mucho precio, pero nos gusta bromear. Sí, es aquí. Hablemos de la gente, pues yo ya me acomode. No, perdón. Vaya, pues pregúntele lo que le va a hablar a usted. O sea, él allí, y allí. Él allí. No, en serio, ¿con qué intenciones le vienen a visitar? Porque uno deja ver también, pues porque... Ay, como usted nunca visita y no va a ver. No, porque uno es de saber, porque quien quita ya la otra vez que le traigamos un paquete de bibería, le echamos otras cositas más, pues ya va a haber otra persona más en el hogar, pues. Ay, no. Que son dos. Ay, no. No, es parte, es parte de nuestra rutina. Sí, así es, bueno. Y pues con esta alegría nosotros nos despedimos, ¿sí? Solamente este, para disfrutar rato. Y gracias por recibirlo. Ay, disculpes, pero de que sos chambrojo, chambrojo. Así es, y nos vemos a tu próximo. ¡Suscríbete! Bye. Bye.